¡Muy buenas! Estamos en World of Tanks y aquí tenéis pues el... bueno, estos son los días festivos conmemorativos del sexto año que World of Tanks se creó el juego en sí o no sé si es de Wargaming esto. En fin, no sé, el caso es que aquí se celebra algo y cuando se celebra pues hay que gastarse pasta. En este caso tenemos un nuevo añadido, el AT15. Estaba esperando básicamente que hubiera un descuento de su nivel del T-8 y puesto que el 15% es el descuento más alto a excepción del 30% que solamente está disponible por las cimas del árbol, que seguramente creo que sí, la de este bicho ya se hizo, así que faltará un montón para que se vuelva a hacer, así que básicamente el 15% es la oferta, mi última oferta, perdón, y pues me lo he cogido hace nada. AT15, cazacarros... perdón, AT15, cazacarros británico T-8, aquí lo tenéis, muy similar al AT15A, se llama, AT15A, sí, AT15A que es el T-7 este premium, muy similar al menos en aspecto pero no en cañones, creo, tampoco lo sé, a ver, cañones, que lleva esto, sí, no, en cañones es totalmente distinto, este bicho lleva el mismo cañón que el AT7, y aunque parezca que la cosa pues no va bien, pues lo compensa mucho mucho con buena cadencia, y es que además 226 de penetración está muy bien para T-8, no para, no realmente para un cazacarros T-8, pero sí que está bien, sí que está bien en T-8 en el tiro en general, así que a ver cómo, a ver cómo rinde esta cosa, es un bicho muy, muy lento, mi objetivo es el Tortoise, es la Tortuga, ya llegará, pero de momento pues estamos aquí con el bicho este, un tanque muy lento, muy similar al AT7, creo que algo menos móvil que el AT7 incluso, no sé en temas de giro y tal, qué tal va, 20, pero si no es de rotación 20, madre mía, madre mía, 22, mira, mejor producer de rotación en el AT7, bueno, vamos a ponernos el motor este, y la cosa esta, comentaremos un poco aquí las, a ver si este motor aumenta un montón, 600, 650, está bien, aún así no creo que tampoco, vamos, no es una fiera, no es un bicho súper rápido, es una cosa lenta, lenta, más no poder, un tanque de estos que mucha gente le aburre, o no le gusta, por eso mismo, porque son muy lentos, y a veces, pues, o cuesta llegar al objetivo, o es difícil hacer cosas, porque en algunas partidas estas así rápidas, todo el mundo empieza a dar tiros, y te quedas tú sin, porque es súper lento, básicamente, más que nada, así que hay gente que le cuesta aquí farmearlo, todo, pero ya veremos, ya veremos, paciencia, vamos a poner, este es el último cañón, de hecho, vamos a ponerle 10, y los 50, ya tengo incluso alguna munición del otro bicho, del AT7, a ver, el tema de, no, perdón, esto no, esto de aquí, bueno, el cañón es este de aquí, está la tripulación al 100%, así que en principio, esto es lo que veréis en el AT15 como cañón, tiempo de apuntar buenísimo, hostia, una derrota, tiempo de apuntar buenísimo, 1,63, es muy vasto este tiempo de apuntar, juntando esto, y los 4,79 de tiempo de recarga, que es muy, muy poco, déjalo ir, déjalo ir, porque poca broma, además que compensa el hecho de tener poca movilidad, no es como el AT7, que tiene un arco muy, muy poquillo, o sea, muy, muy limitado, en este caso tiene, este tanque tiene un arco más grande, y compensa, de hecho, de tener, pues, una, en fin, un giro del chasis tan limitado, porque 20, ¿dónde está? Aquí, ahora tiene todavía menos, pero bueno, cuando le cojas las drogas nuevas, tiene 20, ¿sabes? 20 es poquísimo, es muy, muy poco, así que, pues bueno, supongo que lo compensa a cierto modo, ¿qué más que comentar? Bueno, dispersión es una de las mejores de estos tiers, 0,20, realmente son 0,30, creo, 31, 0,3, sí, 0,30, muy, muy buena, muy buena dispersión, ya os digo, valores de cañones, excetuando el daño, que sí que es, pues, 230 es flojo, y penetración para un cazacaros también es flojo, excetuando estos dos valores, pues lo otro se compensa muy bien, además tiene un ángulo de depresión de menos 10, lo cual también está muy bien, menos 10 a tope con menos 10, ya sabéis, mira, los límites 25, 25, y bueno, por aquí no mucho más, ya os digo, es un cañón interesante, si estuviese equipado en un tanque rápido, esto estaría bastante roto, pero creo que no, no, no está, el charioter puede llevar unos similar, pero no tiene estos valores tan bestias de afinidad y tal, creo, creo, recuerda, blindaje, bueno, pues es un tanque blindado, en efecto, porque es lento, pero, ya veis aquí, 228 milímetros de frontal, 152 de lateral, poca broma, con el side scrapping a tope, pero el problema que tiene este tanque es que tiene puntos débiles hiper evidentes, y es que ya, bueno, ya un poco ya lo veis, tiene esto de aquí, que vamos, esto es más punto débil que otra cosa, no sé yo esto tampoco como influye, por aquí, uno de los AT15s, no sé cuál era, si el AT15A o el AT15 este tal cual, tenía esto penetrado, o sea, si le dabas por aquí, le penetrabas a esta zona de por aquí, no sé si es este, ya os digo, o el premium, no, no estoy seguro, y luego esto de aquí, tampoco sé si es un punto, no sé esto de lo cierto, pero podría ser perfectamente un punto débil, el AT15 tenía también una cosa similar, y era punto débil, no sé este caso, a ver qué tal, y este, pues bueno, esto ya es más difícil de dar, creo que esta zona de aquí arriba también es punto débil, esta plancha de aquí, no lo sé, ya os digo, no lo sé, no lo he visto mucho los valores de este bicho, pero vamos, esto, esto, clarísimo, esto, clarísimo, no mucho más, frontalmente, a ver, podéis penetrar en algunos lugares, pero como es muy difícil, porque hace como muchos ángulos y es muy rebotón, pues es difícil que realmente al impactar ahí, porque es justo en sitios bastante concretos de por aquí, le entréis, o sea, quiero decir, hay, yo que sé, lugares, por ejemplo, imagínate que aquí tiene 100, aquí, justo en esta zona de aquí, 180 de penetración, o sea, de blindaje, pero claro, esto intenta de dar aquí, o sea, es difícil, puedes dar el tiro aquí, o puedes dar aquí, y ya te va para allá, o cosas de este estilo, así que realmente, no os fijéis mucho con el chasis, es que no sabéis algún punto ahí muy concreto, porque es muy rebotón de por todos estos lados, bueno, y ahí hay un cañón de estos 8, pues en estas zonas así más planas, entiendo yo que se le puede entrar más mejor, en fin, tema blindaje aparte, movilidad, bueno, pésimo, y ya está, ocultación, también pésima ocultación, no es un tanque para ocultarse, aún así, creo yo que si se juega más o menos igual que la T7, perdón, que la T7, debería jugarse un poco a los snipers, porque no es un tanque que esté muy por, vamos, por ir ahí a luchar en batalla al frente, tiene un cañón hecho mucho más para la distancia que no para la proximidad, y teniendo en cuenta que tiene puntos evidentes muy fáciles de dar si estás en próximas distancias, pues, no encuentro yo muy buena opción el tema, el tema de jugar de cerca, aún no teniendo buena ocultación para jugar de lejos, no sé, por eso mismo lo digo, y luego, pues, detección entre 170 está bien, está bien de alcance de división, está bien, está bastante bien, de hecho, sí, sí, muy bien, vuelto a BN, bueno, pues nada más, vamos a hacer aquí el estreno, la primera partida de este tanque, a ver qué tal va, porque últimamente estos estrenos han ido de mal en peor, el T25 fue un poco la risión, a ver qué tal, mira, a ver qué hacemos aquí, tú, hostia, qué hago aquí, tío, me voy a, oh, no tenemos artillerías, vamos a intentar ir por aquí en medio, ya que no hay artillerías, y un poco aprovechar por esto, ahí hay algunas depresiones, si escoges bien el punto, vamos a ir por ahí para probar un poco el terreno ese, a ver qué tal, quiero ver esto de la depresión, este bicho no lo pensaba con buena depresión, me ha sorprendido un montón cuando lo he visto y digo, hostia, puta madre, putísima madre, más premium, 258, explosivas, caca, pero siempre está bien llevar por si hay que resetear o bichos hiper flojos, yo qué sé, quién sabe, ande, no hay artillería, tú, qué guay, joder, menuda primera partida, fijaos los ángulos del cañón, muy vastos, por allá, hostia, me veo un poco dentro del cañón, eso sí, eso sí, y luego para abajo, muy bien, muy bien, muy bien, habrá que ver, no se baja tanto, como el tanque en sí es grande, es alto, no hace tanta, o sea, no produce esa sensación que como que tiene depresión, ¿sabes? le pasa algo, bueno, no, realmente no es algo similar, al ICA B90, a mí me pasaba algo similar, pero no, no, ese no es grande, ese es pequeñito, pero no sé, me pasaba algo similar, como que no tuviese depresión, tío, por cómo era el tanque, a ver, vamos a esperar por aquí, vamos a ir más para adelante, no hay ninguno que me ayude, tío, en serio, no es buena opción ir de solos, nunca lo es, pero bueno, si no me hubiese puesto por ahí, pero yo no creo que estamos en tiro 8, vamos a probar, porque hostia puta, el otro problema, sabéis dónde me da, ¿no? sabéis dónde me da, ¿no? sí, la rica cúpula, mmm, oh sí, bueno, tiene dos disparos más ese tío, no sé si está recargando para... aquí lo interesante sería salir, usando la elangulación, salir, sin mostrar la de esta, a ver si puedo, así, así en principio, ¿veis? tapáis dado el punto débil, no sé si esto también lo es, ya os digo, si lo es mal fatal, pero si no, vale, un rebote por ahí, no sé ni de dónde me sale ese rebote, un MT-25, bueno, este tío no me va a penetrar ni en 4 años, de hecho ni mi lateral va a penetrar, así que podemos ir así en lateral tranquilamente, vamos a pasar por aquí, meteremos un tiro a ese tío, si podemos, acaba de disparar otro disparo, así que le queda un cargador, o sea, una bala en el cargador, no, no me muestres tu torreta, quiero tu chasis, me enamoré de él, tío, ¿por qué no se traquea? tío, ¿por qué no se traquea? oh puta oh puta oh puta si no oh tío, que puta tensión, macho oh tío, es lo que os comento, tío, en juego próximo, de cercanía, pues ya veis lo que pasa, esto es lo que pasa, un rebote me he sacado, no sé dónde, pero el tío me daba aquí, pero seguro, me estaba dando aquí segurísimo, y el cabrón, pues mira, me ha dejado así, pues tendido, pues mira, suerte que hemos aprovechado su recarga, un disparo más, hostia, y acabamos con él, tú, si él llega a afagallar este último tiro, está muerto ya, ah, lo bueno, lo que me he fijado ahora, es que en efecto, esto del arco del cañón, sí que aprovecha mucho, vamos, que compensa mucho el tema de tener poco giro de chasis, porque realmente el tanque gira lento, pero junto con el cañón, pues ya tienes como una compensación, y no se nota tan flanqueable, es flanqueable, pero no tanto, lo cual está bien, está bien, muy bien, muy bien, tanque al menos más interesante que el AT7, el AT7 sí que se hace bastante aburridote y tosco por eso mismo, porque es que no te enteras y ya te están encima y no puedes hacer nada, tú, y además tienes dos o tres puntos débiles muy evidentes, este tiene la cupulilla, que es súper evidente, pero, pero al menos tiene estas cosas, a ver esta gente que hace, lo que, lo que no sé, ya os digo, joder, que pasa hoy, tú, lo que no sé, ya os digo, es, si además de la super cúpula, tiene alguna otra cosilla, y también es interesante ver desde, hasta qué punto puedes acercarte a un enemigo, porque hay enemigos que si no tienen suficiente elevación en sus cañones, yo soy un tanque grande, así que si me lanzo y me encaro contra ellos, puede ser, mira, vamos a verlo en el tanque, si me encaro contra ellos, puede ser que ellos, vistos así, no puedan, veis, no puedan darme a la cúpula debido a que no tienen suficiente elevación de cañón, o simplemente son tan bajos que no la pueden ver bien, y esto es algo muy interesante, que debería de, bueno, o sea, ha de probarse esto, ha de probarse más, bueno, a partir de la caca, como hace estos estrenos, hace un montón que no, que no subo un buen estreno, pero da igual, mira, maestro artillero, madre mía, tú, que pro que estoy hecho, puntuación de equipo, bueno, ni tan mal, en verdad, básicamente porque hemos tenido el bicho ese recargando y hemos aprovechado, pero, mira, le quedaban 21 puntos, tú, 21 puntos de vida, la madre que lo parió, a ver, vamos a mirarlo, 1370, y a ver, tengo que ir al calculador siempre lista para cualquier cosa, dividido entre 6, 229,8 de daño medio, y el daño medio que tenemos, evidentemente, 230, bueno, está correcto, está correcto, no, no puedo quejarme, vamos, iba a decir, hostia, pero si tengo tiradas bajas, puede que lo haya derrotado, y qué injusticia Wargaming, pues no, no puedo hacerlo, ya me sale mal, pero, not today, y en daño, pues primeros, primeros, hostia, bueno, primeros en daño, lo cual me sorprende demasiado, pero vale, muy bien, informe detallado, 6 disparos, el otro problema es este, he ido solo, con estos tanques, ya os lo he comentado, es un error ir solos, no lo hagáis, esto es lo que os va a suceder, esto, no lo hagáis por eso mismo, porque os pueden fankear muy fácilmente, y tenéis muchos problemas en el tema de las cercanías, siempre ir con un colega, o con otro tío que os pueda evitar el flanqueo, al menos, pues, intimidar un poco al rival, ni que sea, para que no sucedan estas cosas, y nada más, esto sí, 6 impactos, 6 penetraciones, 6 de todo, bueno, porque le hemos dado por ahí en la, vamos, en el chasis, en la torreta, no debes hemos entrado, y bueno, 6, 8 impactos, 5 penetraciones, siempre vais a sacar rebotes, seguro, otra cosa es que, claro, depende de las distancias y todo el tema, y gastos económicos, bien, bien, empezamos bien el aniversario, yupi, bueno, nada más, hasta aquí pues este estreno, el Ate 15, cazacarros a América, británico, tir 8, y me despido, nada más, hasta la próxima. Gracias.